Me presento, yo soy Cristian Calderón Le batallé desde Morro pa' llegar a donde estoy Nayarit en donde comenzó, la historia que llevo escrita donde empezó mi pasión A muy corta dame a pie abriendo camino, cada paso piforcando mi destino Le agradezco a los que han estado conmigo en el sueño que hoy se cumplió De grandes carencias vengo yo, pero más grandes mis ganas, mi fe Y dedicación, ahorita me ven en donde estoy Me fui para Jalisco donde todo comenzó Buscando un sueño a mis 16 años Queriendo ayudar a mis padres y hermanas Y aunque un tiempo todo parecía en mano la suerte un día me sonrió De esas amistades importantes en mi vida bien recuerdo los momentos con los del barrio No me olvido del rulo y el compa Miguel y un abrazo pa' los dos Y con mucho respeto y admiración, compa Cristian Calderón Y los prometidos deuda viejo, y esto que está sonando En Vallarta me enfiesto yo, que suenen los de inmedito y que se arme un fiestón Buenos antros para la ocasión, después de tanto batallarle ahora toca diversión Con mis grandes amigos, el pitupo y los pal del camamón En mi cámara me paseo yo, por todo Jalisco hago rugir su motor En aguas calientes me enfiesto, que toque magistral, que suene mi compa Urielón Y un saludo a mi gente de Nayarit Se despide Calderón